¡Hola Sirenillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sirenillos, bienvenidos a un nuevo video de reacción Me presento rápidamente por si no me conocen Mi nombre es Daniel Pataki Y bienvenidos a mi canal Me pueden seguir en todas mis redes sociales Instagram y Twitter como DaniWi con doble N y latina, doble U y latina En mi fanpage de Facebook como Soy Un Sireno En la página que ustedes crearon que se llama Familia Sirenilla Y pues básicamente es todo lo que tengo que decir Sirenillos, voy a reaccionar hoy a una película de Disney Que me han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Y pues es de la película de Aladín Y la canción se llama Príncipe Ali Y por supuesto en España tiene otro nombre, bebés Y se llama Gran Ali Por lo menos se conservó el Ali en esta traducción Y bueno Sirenillos, como ustedes saben la dinámica Primero vamos a reaccionar al español castellano de España Que son pues nuestros invitados Porque pues ustedes saben que yo soy pues Mexi Y pues después vamos a reaccionar Después de la versión de España Con la versión latina Vamos a pues, ustedes van a ver más bien mi reacción Que opino, que me gusta, que no Este, hay veces que no puedo evitar, verdad Pues gestos, opiniones Pero recuerden que todos con respeto Yo no soy ningún experto en nada Simplemente es mi opinión personal Y pues básicamente es todo lo que tengo que decir Entonces empezamos con la versión de España Luego la versión latina Y al final pues hacemos comentarios Aclaraciones, sugerencias En la sección de comentarios Pues pueden dejar todas sus aclaraciones Sugerencias, buenos deseos Bendiciones y amor Y bueno Sirenillos, sin más Empezamos con esta video reacción Con el gran Ali de la película Aladín El doblaje castellano En 3, 2, 1, vamos Es súper diferente la voz del sultán A la latina ¡Buen visto! ¡Buen visto! Hay que arreglar todo el mazar ¡Eh, tú, sí, tú! No podéis faltar, ven, dí Que hay que ver, parece ser que sólo va Toca el clarín, chin, chin, el timal, el chico es sensación Gran Ali, príncipe Ali, Ali Abagua Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir, sultán, princesa y vizir Que el mozo es soltero y abono revuelve aquí Gran Ali, el bravo Ali, Ali Abagua Es audaz, fuerte y teta, claro que sí Me trago, chido, león Hay todo un gran batallón ¿Qué? ¡Viva Ali! Tiene de oro un montón de camellos Y radio, picha, Bruno No borreales con su medir Ay, eso siempre está en la fortuna, Bruno ¿Pero qué? ¡Males muy raros y bellos! Ali tiene un saurón Nunca mi rucos dejo así Gran Ali, qué hombre salí, Ali Abagua Que vendrás, que les darás, que le salgan por aquí Que salgan todas a ver, preparan de luces, que ya están en ti, que aquí te irán al lío Tienen bonos albinos de Perú, ya que lo vemos si quieras, le puedes pedir Que te pagues sirvientes con ellas, a tu raza ni luchar, y si mueren lo harán por ti, si por ti Por aquí,料 пол하시는, y no pregadme y no devolvamos De ese volumen No sé bien, que hay un bombón cerca de aquí Por eso su majestad, le hace que con su amistad Con sus elefantes, nada más impactos, sus grandes leones que saben tocar Y sus dientes a tigres, sus certineras, sus tuos, se harían en ti ¡Te veré! ¡El gran amén! Oigan, no me pareció una mala versión. O sea, lo primero que puedo decir es que no me pareció una mala versión. O sea, siendo completamente honestos, no me atrevería a decir que es una mala versión. Al principio me llamó mucho, mucho, mucho la atención la diferencia de voces del sultán. O sea, digo, los que son de España y no han escuchado la versión latina, es muy diferente la voz. Entonces, eso me saltó mucho. La voz del genio también es diferente, pero siento que sí trata de darle como el énfasis que es la voz del genio. Obviamente basándonos en la original de Robbie Williams. Entonces, pues, está increíble que en paz descanse. O sea, sí siento que no me emocionó tanto. Sobre todo porque, a ver, hay que entender el concepto de esta canción. O sea, la canción es, o sea, el genio quiere convencer a todo el mundo de que Aladdín es lo máximo. Entonces, trae, o sea, la manera de hacer que él llame la atención o que la gente lo quiera o que la gente lo admire, es a través de la magia, pues, obviamente, montar todo un espectáculo para que la gente empiece a hablar de él y haga especulaciones. Es decir, güey, el príncipe Ali, o bueno, en este caso, el gran Ali. Siento que no me transportó mucho a eso, pero eso no quiere decir que sea mala. Simplemente, pues, es lo que estoy sintiendo en mi bronco pecho y tengo que decirlo. Pero bueno, señores, ¿qué les parece si pasamos con la versión latina que aquí ya tengo? Que se llama Príncipe Ali de Alia Bapua. No, no es cierto, solamente se llama Príncipe Ali de la película de Aladdín. Así que, pues, ya, empecemos con esta reacción de la versión latina y, pues, terminemos con esto y daremos los comentarios finales. Así que, Príncipe Ali, la versión en latino de Aladdín en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ven a ver a la princesa! ¿Qué? ¿Pero tú eres demasiado viejo? ¡La princesa se casará conmigo! ¡La princesa se...? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esa música? ¡Jafar, ven a ver eso! Príncipe Ali de alias Bapua ¡Jafar, ven a ver yo! ¡A mel하려 en el gran pa budgetito! Príncipe Aní, olor a ti, aliababuá, de rodillas a sus pies, quédense ahí, felices admirarán, con todo me quiero salar, sus seguidos sensacionales, sin mentir. Príncipe Aní, reina saquea, aliababuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Las hordas se enfrentarán, a las doscientas serán, y a esos tontos maníferos, en príncipe Aní, quiero a muchos camellos dorados, esto sí que es un desfile, luda. Los reales son cincuenta y tres, luego siguen maníferos raros, en príncipe Aní, reina saquea, aliababuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Los reales son cincuenta y tres, luego siguen maníferos raros, en príncipe Aní, reina saquea, aliababuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Los reales son cincuenta y tres, luego siguen maníferos raros, en príncipe Aní, reina saquea, aliabuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Los reales son cincuenta y tres, luego siguen maníferos raros, en príncipe Aní, reina saquea, aliabuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Los reales son cincuenta y tres, luego siguen maníferos raros, en príncipe Aní, reina saquea, aliabuá, es más fuerte que diez hombres de misil. Reacciones de la versión, pues, de príncipe Ali, o el gran Ali. La verdad, ya que vi la versión latina, no sé si ustedes qué opinen, pero yo creo que sí reitero que... Como que siento que... O sea, como que la voz del genio en la versión latina como que te guía más a el sí, créetelo, o sea, convéncete de que sí, o sea, como que te quiere emocionar más. Repito, la versión de España, no siento que lo haga mal, o sea, también tiene estos como sub y bajas en el tono del genio, pero en el latino creo que está demasiado exagerado, que obviamente, pues, yo creo que aquí más es más, porque es como la personalidad siempre como over the top del genio, o sea, como que, o sea, más allá, que así, pues, tiene que ser el genio. Otra cosa, algo que noté al principio, que creo que la castellana no tiene, que son esos pequeños detalles que, luego los doblajes latino, neta digo, güey, están muy, muy, muy cañones, o sea, increíbles que piensen en eso. Es que cuando está el sultán al principio que dice, ¿qué es eso, esa música? O sea, se escucha la voz latina con eco, porque obviamente están metidos en esta especie como de sala, de reunión, o el lugar donde está el sultán, que es como un espacio muy grande, que obviamente no tiene muebles, es el lugar nada más como para el sultán, entonces, obviamente se escucha eco, y en la latina lo hicieron, creo que en la castellana no, o ustedes díganme si me equivoco, pero esos pequeños detalles siento que son los que marcan la diferencia, y no sé, o sea, no estoy diciendo que la versión latina sea mejor que la castellana en este caso, simplemente creo que son pequeños detalles que yo detecto y digo, guau, o sea, neta, se fijan en muchas cosas, que, ojo, o sea, Aladdin es una película de 1992, mi película, porque yo soy del 92, pero, o sea, los doblajes de España llevaban apenas un año de empezarse a hacer, entonces, para hacer estas de las primeras películas que ya se empezaron a doblar en España, yo siento que está bastante bien, no sé ustedes qué opinen, no sé ustedes qué opinen, vengan y díganmelo, y bueno, sí, niñas, ya acabamos con este video, recuerden que en todas mis redes sociales como Danilo y que no olviden ni latina, no hablo ni latina, déjenme en los comentarios qué les pareció, cuál es su opinión, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿me aman? ¿me odian? ¿me sienten? También déjenme en los comentarios qué otra video reacción les gustaría que hiciera, pues para contemplarlo y por qué no hacerlo algún día, los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video.